Música Bueno, entre todo muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar aquí y sobre todo porque de una manera constante nos vemos que vais asistiendo viernes tan viernes y esto nos llena de alegría porque es un poco el trabajo que realizamos todo el grupo para que podamos transmitir el conocimiento que tantas personas nos dejan hablar María Jesús es que habla así siempre, no solamente aquí sino allí también pero bueno, es propio de ella ¿Ya podemos seguir entonces? Bueno, pues en esta tarde tenemos la compañía de nuestro amigo Jesús Callejo la mayoría de los que estáis aquí habéis venido expresamente para escucharle, para verle, para acompañarle y en esta tarde él ha pasado por aquí otra serie de veces transmitiéndonos una serie de conocimientos distintos pero hoy va a hablar de un tema muy interesante el camino del guerrero pacífico es decir, una forma de entender el mundo bueno, para los que quizá no sepáis quién es Jesús pues yo os diré que es un buen escritor ha publicado más de treinta y tantos libros es abogado es la persona que ha creado la Escobula de la Brújula junto con un montón de compañeros suyos desde Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinela etcétera, etcétera y nuestro amigo que está por ahí también acompañando Manuel Berrocal y todos ellos hacen un programa en la SER precisamente que está teniendo una cantidad de asistencia pues verdaderamente extraordinaria bueno en este día pues él se ha desplazado desde su casa que él vive en Fuenlabrada así que hemos de agradecerle con todo lo mal que está digamos el tráfico y todas estas cosas pues que no haya venido a acompañar aquí en esta tarde Jesús sabes que esta es tu casa y que estamos aquí pues deseosos de escucharte un día más y sobre todo agradecerte que ya sabemos que tienes multitud de compromisos de congresos, de presentaciones, de entrevistas y siempre nos dejas un huequecito para nosotros lo cual te agradecemos pues muy sinceramente muchas gracias Jesús te vamos a recibir con un aplauso es porque si lo apagamos no te van a ver en la cara ya está dado ya funciona pues podemos apagar si es sola exactamente la luz de fondo bueno buenas tardes imagino que sabéis a lo que habéis venido ¿sabéis a lo que habéis venido? sí a lo mejor os lleváis una sorpresa pensáis que esto es una charla que va a ser una conferencia que os voy a contar cosas sobre el camino del guerrero pues a lo mejor acertáis a lo mejor no acertáis porque esto esto que voy a contar bueno más o menos una hora que es lo que suele durar un poco mis charlas o si eso hay también un pequeño debate o coloquio o tertulia como queráis hasta que desalojemos la sala pero lo que os voy a contar no es nada nuevo todos los que estéis aquí sabéis lo que voy a contar y lo tenéis interiorizado el problema es que a lo mejor a algunos se os ha olvidado entonces mi misión es recordaros algo que ya sabéis que lo tenéis ahí muy dentro que forma parte no solo del inconsciente colectivo y de los arquetipos porque el guerrero es uno de esos arquetipos sino también dentro de vuestra consciencia porque ¿quién no ha buscado ese camino de autoconocimiento? ¿quién no quiere saber algo más de sí mismo? ¿quién no ha trasegado por esos caminos infinitos ¿no? de la experiencia y de la teoría buscando maestros buscando gurús buscando libros que de alguna forma te digan quién eres a dónde vamos y que nos dé una serie de explicaciones de qué puñetas hacemos en este planeta llamado tierra y eso es el camino del guerrero esa es la vía del conocimiento hay distintos nombres yo he elegido ese del camino del guerrero pacífico porque no penséis que vamos a hablar de ese guerrero que va con arma dando mandobles a distro y siniestro sino que el guerrero como arquetipo yunguiano es esa persona que entiende la vida y el mundo como un desafío está preparado para la vida pero también está preparado para la muerte está preparado para todo aquello que le venga pero para eso tiene que tener una serie de principios tiene que conocer el camino no es lo mismo conocer el camino que andar el camino y lo que os voy a exponer hoy en esta charla sencillamente es algo ya digo que vosotros ya lo tenéis totalmente aprendido pero que conviene recordar porque tanto en Oriente como en Occidente distintos maestros distintas filosofías religiones nos han dicho lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer ¿para qué? bueno aquí se utilizan distintas metáforas unos dicen para iluminarnos otro para despertar otro para adquirir auténtica conciencia de quienes somos o sencillamente para darnos cuenta de la realidad que vivimos porque vivimos en varias realidades y es verdad que cuando se habla del camino del guerrero a muchísima gente a muchos de los que estéis aquí posiblemente os recordará ese camino chamánico esa parte un poco que todos también llevamos dentro y que nos ha enseñado pues distintas enseñanzas o teorías mesoamericanas porque no sólo de Oriente viene la sabiduría no sólo hay que ocuparnos del budismo del hinduismo del sintoísmo del taoísmo del confucianismo sino que también en otras latitudes mucha gente también ha enfocado ese auténtico camino que tiene que seguir el ser humano para eso para ser humano y empiezo con una película una película que seguramente muchos de los que estéis aquí habréis visto el camino del guerrero que es el guerrero pacífico tal como se traduce igual que la obra de Dan Milman ¿habéis visto la película? levantar la mano ¿quién la ha visto? menos de los que yo pensaba bueno es una película imprescindible está basada en un hecho real Dan Milman era eso pero en aquel momento era un jovencito de 18 años que su vida la tenía prácticamente resuelta era campeón del mundo de trampolín tenía una buena posición social muy querido en el ámbito universitario donde él vivía tenía novia tenía dinero tenía amigos tenía fama tenía prestigio y encima campeón del mundo de saltos trampolín entonces él tenía que participar en un campeonato de esos de trampolín en Londres y por desgracia tuvo un accidente de moto que se le fractura la pierna totalmente y eso le impide no solo participar en ese campeonato sino que le rompe nunca mejor dicho toda su carrera profesional y eso lo tiene que asumir un chico de 18 años que lo tenía todo que el éxito estaba brindado que la tenía todas las puertas abiertas para lo que él quisiera ser y de buenas a primeras de la noche a la mañana un accidente de moto le cambia su percepción de la realidad y lo que cuenta el libro un libro que recomiendo lo que cuenta Dan Millman es como pues en esa desesperación en esa depresión en la que estaba asumido encuentra alguien alguien que en este caso era alguien que pasa desapercibido como es el dueño de una gasolinera que le da una serie de claves y de pautas para reconducir su vida y lo que le dice entre otras cosas es que su vida no se ha terminado ahí donde él cree que todo ya es negrura oscuridad y depresión sino que posiblemente eso haya sido un desafío una oportunidad para empezar una nueva etapa y la película igual que la novela está llena de frases motivadoras pero de frases que van directamente a nuestro corazón para recordarnos cosas como esta el guerrero no busca hacer aquello que ama sino que busca amar todo aquello que hace fijaros siempre hay frases que son como pequeñas pinceladas chispas o perlas o pequeñas joyas que no solo van directamente al corazón sino también al despertar de nuestro alma porque son cosas que sabemos pero su maestro Sócrates se llama en la película es lo que le va diciendo a este joven alumno y a la pregunta ¿dónde estás? aquí ¿qué hora es? ahora ¿qué eres? este momento fijaros que es la filosofía del aquí y el ahora el poder del ahora no sé si habéis leído ese libro otro libro iniciático increíble porque en el fondo lo que te está diciendo es eso enseñanzas vamos a llamarlas ancestrales que siempre forman parte de cualquier cultura de la humanidad dichas con otras palabras pero que se va reflejando en libros el Kivalión por ejemplo con los siete principios universales sería otro de esos libros iniciáticos o el Tao Te Ching o la Bakabad Gita y tantos y tantos bueno pues esta es una película accesible para muchísima gente millones de personas la han visto algunos lo han entendido otros no porque hay frases también como esta la gente le tiene miedo a lo que tiene adentro y en realidad es el único lugar en el que hallará lo que necesita porque recordar que el guerrero cuando emprende su camino tiene dos luchas una lucha interior y una lucha exterior la lucha exterior es evidente todos los problemas cotidianos que tenemos cada día con la familia con el trabajo con los negocios con el pagar la luz pagar la multa es decir es una lucha diaria para no digo vivir sino a veces sobrevivir pero el auténtico guerrero la lucha es la interior nosotros tenemos siempre un debate un conflicto interno con nosotros mismos con nuestra persona y con nuestra sombra buscando también otros arquetipos junguianos sabéis que Jung hablaba del arquetipo de la persona que somos lo que manifestamos públicamente lo que queremos que los demás conozcan de nosotros tenemos la sombra que es lo que no queremos que la gente conozca porque todavía para nosotros supone una parte oculta un trauma o sencillamente algo que para que por nuestra educación está prohibido o no lo queremos manifestar al exterior y también tenemos nuestro yo nuestro ego que ese es el conflicto la lucha interna donde nos debatimos continuamente si mostrarnos realmente como somos o realmente poner la máscara y mostrar a los demás lo que quieren que nosotros mostremos de cara al exterior eso por ejemplo lo hacen muy bien los políticos son maestros del disfraz maestros de la máscara maestros de la mentira pero porque lo que están siempre es mostrando una parte de su personalidad que no es la auténtica porque cuando conoces la auténtica a lo mejor esa luz que intenta proyectar no es luz sino sombra entonces siempre nos debatimos en esos arquetipos que forman parte ya digo de la evolución humana y de los distintos roles que tiene el ser humano el rol del monje de la madre de la virgen del guerrero de distintos aspectos que podemos adoptar en nuestra vida bueno pues en esta película se va mostrando un poco esos distintos roles y sobre todo el cómo concienciar a un joven que quiere que lo ha perdido todo para que vuelva a reencontrarse a sí mismo y a fe que lo hizo porque fruto de aquella experiencia que tuvo en principio traumática fue ese libro fue esa película y fue pues un motivador para muchísimas generaciones de jóvenes que ese libro esa película y sobre todo sus talleres su forma de enseñar y de transmitir su propia experiencia personal ayudó a muchísimas personas fijaros un poco cómo se puede transmutar lo que era un trauma un dolor una tragedia al final esa sombra esa oscuridad en la que él parece que se había sumido se convierte en un faro que ha servido para iluminar a muchísima gente y que luego pues a través de distintos medios y en este caso Hollywood pues ha hecho que se haya transmitido con mucha más celeridad cuando verdaderamente estés en el aquí y en el ahora te sorprenderás de lo que puedes hacer y lo bien que puedes hacerlo esto es otro de los elementos claves del manual del auténtico guerrero todos tenemos capacidades todos tenemos habilidades todos sabemos cuáles son ¿dónde fracasamos? cuando intentamos hacer capacidades y habilidades de las que no tenemos constancia de las que no tenemos aprendidas pero cuando sí trasladamos al mundo aquello que sabemos hacer os aseguro que ahí es cuando cada uno de nosotros triunfamos porque estamos triunfando en el campo que sabemos que dominamos y ese campo no tiene que ser una especialidad rimbombante de física cuántica o ser el mejor bombero sino muchas veces en cosas a veces cotidianas porque la sabiduría y la belleza a veces están aquellas cosas que pasan desapercibidas para nosotros incluso aquellas que pensamos que son insignificantes a veces una sonrisa una palabra una mirada ayudan mucho más y dan más luz que cualquier texto iniciático o cualquier principio teológico y ahí nos metemos un poco en esa senda del guerrero de las artes marciales porque cuando se habla del camino del guerrero automáticamente muchos de vosotros lo podéis asociar a esa vía del guerrero pero el guerrero que tiene un código y ese código tiene que ser un código ético es un código moral eso es el busido no he oído hablar del busido los famosos samuráis el samurái estaba preparado para matar pero también para morir pero el samurái tiene que enfrentarse a la vida y a su enemigo sea el que sea ya digo que pueden ser enemigos externos pero también su enemigo interno tiene que enfrentarse con honradez con valor con honestidad y respetando también a su adversario a su contrincante o a su víctima y por eso cuando se habla del busido es decir este código de honor del guerrero porque en definitiva el samurái el que aplica realmente el busido el que lo interioriza sabe que está preparado para vivir porque es justo vivir pero también está preparado para morir siempre y cuando sea justo morir y eso es muy importante porque a veces eso no lo tenemos claro siempre estamos preparados para vivir pero no estamos preparados para la otra moneda y el morir no quiere decir que sea una muerte física sino que hay muchos tipos de muerte hay muchas muertes iniciáticas como la del joven este que os he contado Dan Milman y como su muerte supuso una regeneración supuso una resurrección a otra realidad a otro concepto de la vida y por supuesto del mundo entonces hay que estar preparado como siempre estaba preparado un samurái es lo que se decía antes el as moriendi y el as viviendi el arte de vivir y el arte de morir hay que estar preparado para todo porque ahí radica una palabra que yo creo que es clave que es ser consciente cuando tú eres consciente de lo que haces aquí y ahora por ejemplo ahora sois conscientes de que estáis escuchando una charla que yo Jesús Callejo está dando una charla sobre el camino del guerrero entonces si ahora somos totalmente conscientes y no estamos pensando en lo que vamos a hacer un poco más allá o no estamos pensando en los problemas que hemos tenido con nuestros hijos con nuestros maridos con nuestras parejas si ahora tenemos la dedicación plena de lo que yo estoy hablando de lo que estoy transmitiendo está claro que eso está llegando con mucha más facilidad y con mucha más profundidad que si vuestra mente la tenéis en otro lugar porque entonces no seréis conscientes de la aquí y la ahora entonces eso es un toque de atención que es lo que hacía Gurdier también en sus enseñanzas en sus talleres el toque de atención de vez en cuando decía stop y aquello que estaban haciendo sus alumnos tenían que pararse y tenían que observar cómo tenían su mano cómo tenían el pie cómo habían puesto la boca o para dónde estaban mirando stop es decir una autoinspección autorrealización y autoconocimiento eso es importante eso es una de las claves de los principios básicos del camino del guerrero sea a través del busido sea a través del chamanismo o a través del sufismo que ahora lo comentaremos y por supuesto las siete virtudes del busido porque todo se resume al final en una especie de decálogo en este caso no son decálogos no son siete pero cada una es perfecta el honor la compasión la honestidad el deber el respeto el coraje o valor todo eso es lo que tiene que practicar el auténtico guerrero el guerrero pacífico porque por suerte ya no tenemos que enarbolar una espada para matar al contrincante porque te quiere quitar tu tierra o tus posesiones ahora vivimos en otra etapa una etapa más fructífera más próspera nunca en la historia de la humanidad aquí en occidente y aquí en España hemos vivido un largo tiempo sin guerras y sin conflictos y eso lo tenemos que aprovechar hay mucha gente que no es consciente tampoco de eso del tiempo de paz y de bendiciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos años porque siempre cuando tú mires la historia de España de Francia de Inglaterra ya no digo de otros países siempre ha habido conflictos y nuestra preocupación o nuestra consciencia no estaba en nuestra propia autorrealización sino sencillamente en un instinto de supervivencia está claro porque eso era lo básico pero ahora por suerte si tenemos el tiempo suficiente para explorarlos a nosotros mismos para indagar cuál es el camino correcto y muchos los que estáis aquí si no tuvierais esta inquietud estas preguntas no estaréis aquí no estaríais perdiendo el tiempo entre comillas aquí si estáis aquí en esta charla es porque de alguna forma os preocupa conoceros un poco a vosotros mismos y también queréis conocer técnicas métodos o principios que os puedan ayudar a ser un poco mejores en la vida porque ese es el camino del guerrero el ser un poco mejor en la vida porque en la medida que tú seas mejor en la medida que tú seas más impecable en la medida que tú proyectes más luz más estás ayudando a toda la gente que tienes alrededor con independencia de tus creencias de tu religión de tu filosofía o de lo que pienses porque cuando la verdad es una y única todo el mundo coincide en eso o sea cuando veáis contradicciones en esto cuando alguien dice una cosa y el otro otra algo falla ahí pero la verdad tiene que ser unívoca entonces da igual que nos lo diga un confucionista un budista un taoísta un chamán o un maestro de las estepas siberianas porque siempre el mensaje tiene que llegar directamente al corazón o sea no tenemos por qué tener una erudición una cultura para saber si lo que nos están contando es verdad o mentira tenemos el gran maestro que es nuestro yo nuestro yo superior para saber si lo que nos llega lo que yo os estoy contando resuena en vuestro interior si es verdad o es mentira en función de vuestro estado evolutivo entonces eso no hace falta saber doctrinas ni grandes metáforas ni grandes principios teológicos no no sencillamente las verdades que son verdades con mayúsculas el propio corazón entiende ese lenguaje y una de las obras clásicas dentro de ese de ese busido de ese camino del guerrero del samurái es la de Miyamoto Musashi es un libro clásico los que conocen las artes marciales él era un samurái él venció en todas las en las guerras en las batallas en los enfrentamientos que tuvo directo pero al final de su vida cuando él sabía que estaba cerca de su muerte lo que hizo es poner por escrito su propia filosofía o lo que él había experimentado y lo puso en estos cinco libros que son cinco libros lo llama el libro de los cinco anillos porque corresponde si habéis visto una especie de pagoda oriental tiene como cinco alturas las cinco alturas están relacionadas con los cuatro elementos más el último que sería el vacío bueno pues él divide su obra en estos anillos y en cada anillo va contando una serie de experiencias y en uno de ellos en el de la tierra en el que tiene el que corresponde al elemento tierra pues va contando este tipo de elementos de principios de perlas de sabiduría que a él le funcionaron que a él le aportaron ese valor y sobre todo ese respeto por la vida no solo por la suya sino también por los demás entonces bueno pues os he puesto ahí una serie de principios que en el fondo ya digo son principios universales esto lo dijo un samurái del siglo XVII pero lo podría decir cualquier persona del siglo XXI o lo pudo haber dicho Sócrates o cualquier persona del siglo VI antes de Cristo es decir son cosas que son universales el practicar y el cultivar la ciencia el familiarizarnos con las artes las artes tenidas en un sentido amplio el que no hagáis nada que sea inútil siempre nos están reiterando lo mismo aquello que hagamos hay que hacerlo bien y cuando hay que hacerlo bien para que se haga bien y para que se haga precisamente con esa de esa manera impecable tenemos que poner los cinco sentidos en ello y eso es lo que te están diciendo sea para freer un huevo o sea para sencillamente viajar a la luna si nos ponemos en un caso extremo o sea para hacer el amor es decir hay que poner los cinco sentidos hay que saber y ser consciente y sentir aquello que cada uno hace en cada momento cuando estás escribiendo el Quijote o sencillamente estés nadando en tu piscina para hacer tus ejercicios físicos cada cosa tiene su momento y cada momento tiene su parte energética en la que nosotros tenemos que depositar esa energía y nos vamos a ese camino del corazón que os decía que también el sufismo si habéis oído hablar del sufismo el sufismo ya sabéis que también se le denomina el camino del corazón porque consideran que en el corazón es donde está un poco todo nuestro nuestro bagaje no sólo en el intelecto no sólo en lo que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida sino que el corazón es esa víscera es ese músculo es ese órgano en el que está todo el conocimiento de una manera inmanente aunque a veces no seamos conscientes de ello porque luego tenemos que indagar lo que hay ahí el camino del corazón para el sufismo y para Rumi sabéis que Rumi era uno de los grandes derviches que además tenía su escuela en Conia y ahí está su tumba en Conia está en Turquía y de vez en cuando cada año pues hacen estas ceremonias donde se intenta hacer este ritual que es la Sama que es una danza derviche la danza giróvaga es una danza sumamente curiosa cósmica ¿para qué? sencillamente para entrar en un estado alterado de conciencia más bien un estado expandido de conciencia para fusionarte con la divinidad yo lo he practicado en mis tiempos jóvenes y hay que hacer unos rituales hay unos mantras hay una preparación mental hay una preparación espiritual pero la Sama tal como la enseñó Rumi el Miulana Rumi Miulana significa el maestro de los maestros os recomiendo que leáis los poemas de Rumi porque desde luego son una maravilla y son como los de San Juan de la Cruz son personas que despertaron son personas iniciadas que sus textos pues llegan directamente a nuestro corazón a ese camino del corazón que él preconizaba y una de las frases de Rumi de las muchas que hay os he traído una si hay luz en tu corazón hallarás el camino a casa pero fijaros un poco está utilizando la palabra luz sería como conocimiento incluso mucho más que el conocimiento que es la sabiduría el conocimiento es lo que todos podemos atesorar en un momento dado haciendo una carrera universitaria pero la sabiduría es cuando ese conocimiento lo haces tuyo cuando ese conocimiento tú lo empiezas a practicar en el día a día y cuando te dice que con esa luz hallarás el camino a casa ¿a qué se refiere con casa? no está refiriéndose a nuestro hogar lo tengamos en Fuenlabrada lo tengamos en Las Rozas no, no nuestro hogar es de donde hemos partido de ese paraíso perdido ese hogar que lógicamente dentro de la mística sufí ya sabéis que el sufismo es la mística musulmana es un poco como la parte terodosa igual que el cristianismo tuvo el gnosticismo o igual que el judaísmo ha tenido la cábala es decir luego cada gran religión cada religión del libro luego ha tenido esa otra rama muchas veces más casi herética más heterodosa pero también más mística que te dice las verdades con mayor facilidad y de un camino mucho más directo evitando todos los dojomas en fin todos los postulados teológicos que a veces eso los desvía precisamente del mensaje primordial bueno pues el sufismo va directamente al corazón a través de la danza a través de esa danza de izquierda a derecha que en el fondo está representando esa especie de unión mística ¿no? de unión de las energías tanto las telúricas como las cósmicas para que la divinidad entre en ti y te transforme y consigas además esa sabiduría y cuando Dios está en ti y tú estás en Dios según esta mística sufi pues todo lo entiendes ya no hay nadie que te engañe porque al final tú formas parte de esa misma sabiduría esto suena un poco a teoría pero el que lo ha experimentado los maestros los gurúes los yoguis que han experimentado esto y lo han escrito saben perfectamente de lo que hablan el problema es que cómo expresas una experiencia inefable cómo expresas con palabras cómo expresas una realidad 3D que es la que vivimos nosotros en un mundo tridimensional cómo expresas algo que has estado mucho más allá de las tres dimensiones habituales bueno pues ese es el problema que tienen los místicos pero tanto Rumi como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús fueron capaces de escribir además de una forma entendible esas experiencias místicas donde ellos encontraron su auténtico camino del corazón porque hay muchísimos no solo hay uno cada uno tenemos el nuestro pero cada uno tenemos el nuestro basado en unos principios que son inmutables unos principios que son básicos para todas las culturas sean de oriente o de occidente y uno de los caminos que posiblemente sean más conocidos o más divulgados universalmente es el budismo sabéis que el budismo se basa en esto en las cuatro verdades nada más o sea Buda al final lo que hizo en el siglo VI antes de Cristo fue reducir muchísimo lo que es nuestra como nuestra perplejidad en este mundo o sea cuando uno nace y cuando uno se pregunta de hecho es la base de la filosofía es eso ¿qué hacemos aquí? ¿a dónde vamos? ¿qué pintamos? ¿qué somos marionetas? ¿somos actores de una obra de teatro? ¿qué somos? bueno pues Buda ya sabéis que Buda en su etapa histórica como se llamaba Shakyamuni Siddhartha Gautama él era un príncipe allí en la India y vivía en fin con las mejores riquezas y con las mayores comodidades que os podéis imaginar hasta que un día piensa que a lo mejor hay otra realidad más allá de los muros de su palacio y cuando sale de su palacio no siguiendo los consejos de sus progenitores me dice ¿dónde vas? es que por ahí te vas a encontrar cosas que a lo mejor no te gustaría encontrar o ver pero él quiere verlo él llega a un momento en que dice bueno yo ya me conozco la vía del placer la vía del gusto y ahora quiero ver si hay otras vías de conocimiento ¿qué es lo que me ocultan más allá de estos muros? ya sabéis que allí se empieza a encontrar a gente enferma a gente moribunda a gente que ya ha muerto y empieza a ver la pobreza la soledad la desolación la miseria el hambre la muerte y eso le trastorna pero también además de trastornarle le transforma y es cuando él decide pues ir a esa higuera higuera sagrada el árbol body se pone a meditar se pone a meditar pasan días pasan semanas hasta que llega un momento que consigue lo que se llama la iluminación la iluminación es cuando ya lo ve claro cuando dice ya me he enterado ya sé que pinto yo aquí y cuando lo ve claro su siguiente misión es enseñar eso a los demás y lo enseña con cuatro verdades nada más sencillas si miráis cualquier otra religión de hecho el budismo es verdad que luego hay distintas ramas del budismo pero el budismo en sí no sería una religión porque ni siquiera habla de Dios sería más una filosofía de vida y él lo resume en esto muchas veces cuando la gente se complica la vida y dice bueno pero ¿qué hacemos aquí? busca esto primera lección primera verdad de las cuatro verdades nobles la vida es sufrimiento algo que todo el mundo acepta pues es verdad es que vaya vida qué mala suerte he tenido yo fíjate lo que me ha tocado cada uno con nuestra historia personal podemos alegar multitud de razones por las que nos podríamos sentir desgraciados y por qué sufrimos y él te dice vale la vida es sufrimiento y evidente pero ¿por qué? sencillamente por una razón básica porque nacemos porque crecemos porque tenemos miles de problemas y al final acabamos muriendo y por vaya asco de vida y para esto hemos nacido bueno todo sufrimiento pero hay que entender por qué surge ese sufrimiento y él te dice el sufrimiento es causado por el deseo pero cuidado ese deseo no es el desear cosas que en principio es bueno hay que desear para intentar ser mejores no, no se refiere al deseo como apego aquello que tú obtienes pero que eso que obtienes al final se convierte como en una especie de esclavitud con un apego y eso te genera sufrimiento ¿por qué? porque si lo pierdes y si pierdes tu casa qué desgusto y si pierdes a tu pareja qué desgusto y si pierdes a tu hijo qué desgusto entonces bueno pues el sufrimiento ya sabemos quién lo causa ya hemos avanzado segunda verdad noble el tercero dice Buda yo puedo eliminar ese sufrimiento ya da albricias empiezan a aplaudir cloc, cloc, cloc que bien ¿cómo, cómo? dinos, dinos muy bien sencillamente seguir la cuarta verdad noble que es el octuple sendero claro imaginaros que la gente se quedaría así como diciendo ¿cómo es eso? ¿cómo puedo eliminar el sufrimiento? ¿cómo puedo superarlo? pues ese es el octuple sendero que aquí está la clave aquí está lo divertido o lo complicado claro ya sabemos las tres causas primeras el por qué estamos aquí por qué sufrimos y los apegos ya sabemos cómo quitar ese sufrimiento para vivir una vida plena pues eso cualquier cosa que hagamos hay que hacerlo de forma correcta esta es la rueda la rueda de la vida el dharma que a su vez genera el karma cada acción genera unos efectos pero cuando hablemos hay que hablar de forma correcta el pensamiento correcto la acción correcta el medio de vida correcto los esfuerzos la atención la concentración absolutamente todo tiene que ser impecable ¿os fijáis? una vez más en este caso por la vía del budismo nos están diciendo lo mismo cada cosa que hagamos hay que hacerla bien hay que hacerla con consciencia hay que ser impecables hay que ser correctos y ese es el octopre sendero si lo haces así conseguirás lo que te ha dicho Buda anteriormente fuera del sufrimiento a partir de ahí llámalo despertar llámalo iluminarte llámalo sencillamente encontrar a tu dios interior y a partir de ahí es cuando ese ser sigue siendo tu vecino tu maestro o cualquier persona que veamos por la calle pero con una perspectiva de la realidad totalmente diferente como decía en un pequeño cuento un alumno discípulo le dice a su maestro dice maestro desde que te has iluminado ¿qué sientes? ¿qué nos puedes contar? dice pues mira yo antes de iluminarme yo tenía una depresión del carajo y una vez que te has iluminado sigo teniendo la misma depresión pero ya no me importa es un pequeño matiz ya no me importa ¿por qué? porque lo ves con otra perspectiva lo ves con otra claridad tú sigues siendo el albañil el carpintero el funcionario pero ya las cosas que te pasan a tu alrededor ya no las das tanta importancia ya no te las tomas a la tremenda ya no sufres por ella como dice Buda y como dicen tantos maestros espirituales el dolor es inevitable pero el sufrimiento sí lo podemos evitar y nos vamos a los toltecas para que veáis que no solo de centro en tradiciones orientales los toltecas una cultura mesoamericana que sobre todo brilló alrededor del siglo X siglo XII después de Cristo por supuesto antes de que llegara Colón por eso son culturas precolombinas pero que los toltecas que en el fondo eran herederos también de los mayas y de otras culturas que les precedieron de esa cultura que se llama Nahual con H intercalada y de hecho su lengua esa escritura era Nahual pues atesoraron muchísimos conocimientos aparte de que eran grandes arquitectos orfebres que hicieron muchísimas cosas dentro de la zona que se desarrollaron en México y sobre todo en su capital en Tula bueno pues hace relativamente pocos años salió este libro de Miguel Ruiz hablando de los cuatro acuerdos que en el fondo lo que intenta resumir fijaros eh que sintéticos son todos en cuatro cosas te está diciendo cuál es el camino que tienes que seguir el camino correcto si quieres ser feliz y todos queremos ser felices me imagino ¿no? pues este libro si no lo tenéis os lo voy a resumir ahora os dice lo que tienes que hacer y son cuatro cosas muy sencillas muy de cajón el problema es seguir la sardacatabla como todo en la vida estos cuatro acuerdos el primero fijaros una vez más haz siempre lo mejor aquello que haces tienes que hacerlo de manera perfecta impecable ¿veis como siempre el mensaje se repite venga de donde venga? porque el mensaje es auténtico honra tus palabras fundamental las palabras tienen poder ¿cuántas veces por una palabra hemos herido a alguien? a veces consciente otras veces inconscientemente las palabras tienen poder pero ojo no porque te digan que eres un desgraciado eres un desgraciado no porque te digan que eres una persona maravillosa eres maravillosa las palabras tienen una carga energética hay que saber dirigirlas a la persona adecuada y en el momento adecuado pero si no sabemos utilizar bien las palabras sí que podemos hacer mucho daño a la gente o sí podemos generar expectativas falsas en la gente por eso cada palabra tienes que honrarla porque las palabras son lo que nos sirve para comunicarnos con otra persona y en función de lo que digas o no digas ahí estás transmitiendo una carga energética de primer orden que puede hacer que tengas a un amigo para toda la vida o que tengas a un enemigo para toda la vida hay que honrar las palabras otra cosa no te tomes nada personal cuántas veces nos tomamos algo a nivel personal esta relación honra tus palabras uy lo que me ha dicho fíjate lo que me ha dicho este se va a enterar y a partir de ahí coges las redes sociales facebook y twitter y le pones verde a cara de un burro te has tomado algo personal que a lo mejor no iba contra ti o no iba por lo menos con esa intencionalidad hay que tener mucho cuidado también con eso porque eso te va a evitar muchísimos disgustos y sobre todo muchísimos sufrimientos y nunca supongas no supongas nada no des nada por satisfecho y si tienes dudas acláralas nunca te quedes con ese come come son cuatro acuerdos cuatro principios de esa sabiduría que la podría afirmar cualquier otra cultura cualquier otra filosofía pero que funcionó se convirtió en un beser en este libro de Miguel Ruiz incluso luego publicó otro libro que se llama el quinto acuerdo porque se quedó corto hay uno más estoy generoso otro libro más bueno el quinto acuerdo básicamente lo que te está diciendo es que seas escéptico sanamente escéptico que nunca te creas nada sin comprobarlo o por lo menos sin experimentarlo en la medida que tú puedas o sea no aceptar las cosas como un papanatas como si fuéramos autómatas no nos creamos nada pero tampoco neguemos nada porque todo forma parte de ese conocimiento que nos llega hay cosas que son evidentes otras cosas que no y que no podemos entender en este primer momento pero en otro momento si las acabas entendiendo entonces ese escepticismo es fundamental para todo en cualquier materia y mucho más cuando hablamos del misterio cuando hablamos de la vía esotérica o de la vía iniciática es decir cuidado porque claro que hay muchos falsos maestros y falsos mesías entonces ese escepticismo que no negacionismo es fundamental tenemos que tener la mente abierta pero no tan abierta que se nos caiga el cerebro y claro no puede faltar Carlos Castaneda esa famosa tetralogía y este libro es el que empieza las enseñanzas desde don Juan y también en los relatos de poder bueno ahí habla muchas cosas ya veis que Carlos Castaneda es un estudiante de antropología que quiere comprender las verdades de los brujos yaqui entonces encuentra don Juan Matus que es un maestro el que le inicia a través de los caminos tortuosos y sinuosos de ese otro conocimiento y utilizando como no las plantas de poder bueno pues una de las cosas que se comentan muchísimas cosas que ha servido casi casi como de manual para muchísima gente para mí también en mis tiempos jóvenes se comentan muchísimas cosas pero una de las cosas que dice Juan Matus a su alumno Castaneda que al final con el tiempo se acaba convirtiendo también en un chamán en un maestro son los enemigos del conocimiento él dice claro que que se puede llegar por muchas vías a ese conocimiento y por lo tanto al conocimiento de ti mismo ese auténtico camino del guerrero pero cuidado porque te vas a encontrar una serie de peligros y de enemigos el primero es el miedo es el que nos encontramos casi todos el miedo es cuando empiezas a aprender y empiezas a a vislumbrar aspectos de la verdad de la sabiduría a que nos da miedo a veces a que nos da ese miedo un poco de es que esto no es lo que me han dicho a mí de pequeño esto no me lo han enseñado a mí es que esto va en contra del catolicismo o esto va en contra de cualquier otro principio que conozcamos entonces ya te da miedo y a partir de ahí mucha gente frena y dice quita 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 no me meto yo en veres generales yo me creo lo de siempre y dejadme en paz el primer enemigo le ha vencido el miedo pero no hay gente que camina y pasa del miedo y dice no no yo quiero seguir aprendiendo más cosas y elimina ese primer enemigo pero se adentra con la claridad que es cuando ya sabes algo más que los demás cuando tienes esa claridad de mente que piensas que ya te has iluminado y no te has iluminado es una especie de fuego fatu y entonces dice jaja ya he llegado aquí aquí me quedo que listo soy te ha vencido el segundo enemigo pero si pasas ese enemigo llega el poder porque el conocimiento te da poder y no un poder real no como Harry Potter puedes tener una una varita mágica pero es otro tipo de poder ¿en qué creéis que consiste ese enemigo? del poder y por supuesto la vejez ¿qué pensáis? o sea imaginaros que todos que estéis aquí habéis pasado el miedo habéis pasado la claridad y ahora os encontráis con el poder ¿qué pensáis que puede ser? el poder de convencer a alguien más o menos el poder es que te crees más listo que lo demás el poder es a mí vas a contar vamos a mí vas a enseñar a hacer a hacer relojes el poder es y además incluso un poder real cuando muchas veces tienes poder sobre los elementos de la naturaleza son los magos son los brujos ya sabéis que hay magos blancos y magos negros tienes poder porque puedes a veces manipular y transformar un poco lo que te rodea y no solo la materia sino también incluso a las personas puedes manipularlo volviendo otra vez a la metáfora de los políticos hay políticos que tienen auténtico poder porque saben manipular lo que pasa es que su magia su poder lo están utilizando no por el camino de la vía derecha sino por la mano izquierda por ese otro poder que es más posesivo que es más egoísta pero cuando tú tienes poder y cuando sabes que puedes controlar imaginaros los elementos de la naturaleza y puedes controlar a la gente te quedas ahí y ya no sigues avanzando y entonces ese enemigo te ha vencido pero el último es el más peligroso porque cuando ya por fin te has enterado de que pintas aquí en este planeta vas y te mueres porque ya eres mayor y te vaya hombre que putada pero por eso hay que ser rápidos no nos tenemos que dormir si realmente queremos despertar en el sentido que ya sabéis a qué me refiero no tenemos tiempo que perder cada momento cada acción cada palabra cada gesto cada charla es un paso adelante nunca hay que dar paso atrás pero sabiendo mirando cara a cara a los enemigos que nos podemos encontrar ya sabéis que en esta obra en las enseñanzas de don Juan y en los relatos de poder y en tantas y tantas obras de Castaneda se habla de dos mundos de dos aspectos de la realidad que es el tonal y el nahual nahual con g antes hablaba de la cultura nahual con h intercalada para que lo diferencieis y el tonal y el nahual que tampoco es tan original porque en fin otras culturas han hablado de esa dualidad de esa polaridad desde el yin y el yang imaginaros hasta tantas y tantas cosas que se divide nuestra percepción de la realidad y cuando hablaba del tonal y del nahual por explicarlo de una forma muy rápida porque eso daría para toda una charla para todo un tratado el tonal es todo aquello que podemos nombrar lo que podemos ver lo que podemos percibir todo aquello que conocemos todo lo que sabemos incluso todo lo que imaginamos es lo lo perceptible lo manifestado el nahual es eso más todo lo que no vemos más el mundo mágico más el mundo intuitivo más aquello que no podemos percibir más aquella realidad que no está desplegada ante nuestros cinco sentidos y eso que se dice desde esta perspectiva vamos a llamarla de la magia mesoamericana o precolombina o maya como lo queráis llamar que en el fondo corresponde con todo ese tipo de culturas es un poco también lo que decía David Bohr uno de los grandes físicos de los más reconocidos amigo por cierto de Kishnamurt ahí le tenéis una reunión en 1963 en Inglaterra donde se daban cuenta de que en el fondo compartían cosas similares David Bohr es autor de muchos libros que intentan hacer accesible esa física de partículas esa física que va más allá ya que la física de partículas que es la física cuántica que intenta dar también una explicación a ese otro mundo que no somos capaces de percibir porque estamos hablando de lo subatómico bueno y él hablaba del orden implicado y el orden desplegado o explícito que en el fondo si os dais cuenta es con otra palabra con otra forma de enfocarlo pero es lo mismo que decía Juan Matus a Castaneda del tonal y el nahual si vas analizando cosa por cosa veréis que al final el orden implicado sería ese nahual el orden explícito o desplegado sería el tonal pero que todo las dos cosas formarían parte de la totalidad porque en el fondo es una forma también de descubrir nuestro mundo cuántas veces nosotros vamos por un camino de lo empírico de lo material pero si queremos adentrarnos en verdades universales tenemos que transitar por el camino de la magia por el camino del misticismo pero ahí ya no hay verdades empíricas ahí cada verdad es lo que tú tienes que experimentar nadie te va a demostrar nada que tú no puedas comprobar por ti mismo ese es el problema entonces hay cosas que se desplegan ante nosotros pero hay cosas que las tenemos que averiguar nosotros en función de nuestro conocimiento de nuestro bagaje de nuestras experiencias pero sobre todo también de nuestra imaginación hablo de la imaginación creativa y de nuestra intuición es decir el equilibrar nuestros dos hemisferios el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo ahí en ese equilibrio en esa unidad es donde podemos entender lo que creo que todos buscamos que es ese camino de la felicidad el camino del guerrero el camino del corazón el conocernos a nosotros mismos la autorrealización por caminos que no sean por supuesto traumáticos y Upensky que era un discípulo de Gurdjieff lo que dijo en su momento es una vía para no complicarnos la vida para que no pensemos que tenemos que ir al Himalaya y buscar un gurú o meternos en un convento de clausura no no él hablaba del cuarto camino y Upensky en este libro intenta reflejar las enseñanzas de Gurdjieff bueno básicamente él comentaba que hay como tres caminos tradicionales para que el hombre desarrolle un poco su su búsqueda esa búsqueda que en el fondo es la búsqueda de la humanidad en su conjunto pero bueno luego está individualizada en cada uno de nosotros entonces lo que hablaba Gurdjieff es que por una parte estaba el camino del Fakir el camino del Fakir da la importancia al cuerpo físico a la mortificación física es una metáfora por supuesto luego cada uno va buscando distintos caminos que suelen estar relacionados unos con otros pero Gurdjieff decía que uno es el camino del Fakir es decir el que intenta buscar esa autorrealización ese camino iniciático a través de esa mortificación del cuerpo y al final lo consigue porque el cuerpo le llegas a domar le llegas a dominar y puedes que llegues a ese conocimiento a esa trascendencia pero imaginaros la cantidad de sufrimiento que eso conlleva luego decía que había otro camino que es el camino del monje ese camino que tú te retiras el monje te aíslas rezas y lo que estás fomentando es tu parte emocional que también es válido para llegar a conocerte a ti mismo los monjes las monjas buscan ese encuentro con Dios a través de esos retiros espirituales y con su introspección con su oración y con su forma de entender a Dios entender el mundo y entenderse a sí mismos es otro camino y el otro sería el camino del yogui el camino del yogui que es un camino donde si la primera parte potencia la parte física la otra parte es la emocional el camino del yogui lo que potencia es la parte intelectual que también es bueno tú le das a a la sesera le das al coco te conviertes en un cerebril y entiendes muchísimas cosas y hay cantidad de ejemplos que podríamos poner grandes científicos grandes físicos grandes sabios que con una cultura con una memoria tremenda pues le han dado el intelecto y han llegado a sus verdades que pueden ser verdades universales pero lo que dice Upensky y lo que dice Gurdjieff es que hay un cuarto camino no hace falta ser tan estricto que hay un cuarto camino que equilibra a estos tres que os acabo de decir y ese camino que posiblemente sea el más difícil es el que cada uno de nosotros podríamos seguir dentro de nuestra vida cotidiana no tenemos que ser un fakir no tenemos que ser un monje ni tenemos que ser un yogui tenemos que ser nosotros mismos lo que dice el Kivalion lo que está arriba es como lo que está abajo el hombre como el microcosmos y por lo tanto cada cosa que hacemos ser consciente de lo que hacemos en cada momento en unos momentos dar importancia a la parte física en otros momentos da la parte importancia a la parte emocional y en otros momentos a nuestra parte intelectual pero que ninguna prime sobre las demás sino buscar ese equilibrio perfecto como decía Aristóteles en el medio está la virtud pero es muy difícil conseguir ese medio y esa virtud ese equilibrio bueno pues ese es el camino ese es el libro como veis os estoy dando muchísimas muchísima bibliografía para que podáis seguir porque yo solo puedo hacer un pequeño resumen de todo esto pero ahí podéis entender mucho más con más explicación y más desarrollo esto que en pequeñas pinceladas os estoy transmitiendo o Jodorowska Alejandro Jodorowska habéis oído hablar de él ¿no? también ya veis que no me voy solo a gente antigua o gente que ya ha muerto o filosofías vetustas sino que también me gusta poner ejemplos actuales una persona que vive que ha hecho talleres que ha dado charlas que ha hecho libros que ha hecho películas también bueno pues en este libro el maestro y las magas bueno o sea tiene como una especie de conversación más o menos ficticia con una hija de Gurdier una hija inventada ¿no? la reina Raisa como la llama la reina Raisa y va contando como si fuera dando una serie de consejos hasta 82 consejos 82 vamos a llamar las perlas filosóficas sobre lo que debería hacer esta princesa ¿no? esta reina a lo largo de su vida si quiere convertirse realmente en una mujer de conocimiento bueno pues por supuesto no he traído las 82 perlas o reflexiones pero es un libro que recomiendo porque dice cosas como esta he extractado unas 8 pero que bueno que en el fondo es un poco resumen también de lo que he dicho a través de otra vía ¿no? la de Alejandro Jodorowsky que él ha utilizado mucho la psicomagia las terapias por supuesto el conocimiento chamánico y tantas y tantas filosofías y técnicas en las que él se ha visto imbuido bueno pues por decir algunas ¿no? ordena todo lo que hayas desordenado está hablando de una forma totalmente amplia y genérica ¿no? hay que ordenar nuestra mente para que tenga una coherencia aprende a recibir agradece cada don que recibes en la vida trata a cada persona como si fuera un pariente cercano no te encadenes a nada que a la larga te destruya lo que decíamos antes el apego el deseo ¿ves? la segunda verdad noble de Buda termina siempre lo que comenzaste fija tu atención en ti mismo sé consciente en cada instante de lo que piensas sientes deseas y haces ¿lo veis? otra vez con otras palabras con otra perspectiva con otra cultura con otra inteligencia nos vuelven a decir exactamente lo mismo en este caso Jodorowsky además se le utiliza también mucho la metáfora del cuento que a mí también me gusta ¿no? utilizar metáforas que lleguen directamente a ese corazón y no sirven discursos totalmente alambicados no, no, no hay veces que son con cuentos transmites una verdad muy profunda bueno pues Jodorowsky o Rumi o Anthony de Melo o tantos y tantos maestros enseñaban con eso con pequeños cuentos tanto de la sabiduría oriental como occidental o el Popol Vuh el Popol Vuh ya sabéis que es el libro sagrado de los mayas un libro donde se habla de la creación del ser humano pero de tantas y tantas cosas bueno pues dice una frase que a mí siempre me ha gustado y que alguna vez he repetido más larga dice que cuando estés en una encrucijada cuántas veces hemos estado en una encrucijada es decir tenemos que decidir y tenemos como dos caminos ¿no? y esa decisión puede ser a nivel sentimental a nivel laboral tienes que elegir un camino entonces dice cuando estés en una encrucijada cuando tengas que elegir un camino y de qué camino eliges siempre elige el camino que tenga corazón porque es nunca se equivoca porque ese es el que te dice exactamente la sabiduría profunda lo que tienes que decir sin embargo otras personas te pueden aconsejar bien o mal pero haz caso a tu corazón haz caso a tu yo al yo interior ese que decíamos antes pero para hacer caso al yo interior tienes que estar más o menos despierto porque si estás dormido no te vas a enterar de nada y para estar despierto hay que seguir correctamente esta senda del guerrero cuando hablo del guerrero evidentemente estoy hablando tanto de hombres como mujeres porque ya en Pédocles de Agriguento este hombre persocrático del siglo V antes de Cristo fijaros lo que decía es algo también es como siempre una amalgama de conceptos que nos están transmitiendo él decía que la naturaleza evidentemente se compone de cuatro elementos del aire del fuego del agua y de la tierra pero decía que luego hay otros dos componentes otros dos elementos fundamentales de lo que la gente no habla pero que son los que aglutinan esos cuatro elementos o los que le disgregan entonces ¿cuál hay? porque si es verdad que esos cuatro elementos un buen mago un mago sabe cómo manipular esos elementos y cómo manipularlos para su propio beneficio o para beneficio de una comunidad determinada que es lo que hacían los chamanes o los gurúes espirituales entonces lo que te dicen Pédocles es vale si estos cuatro elementos se pueden aglutinar condensar y canalizar siempre y cuando utilices la argamasa y esa argamasa para él era el amor pero es que la otra fuerza la que disgrega estos elementos y por lo tanto lo que te separa de la unidad y te separa de ti mismo sería el odio entonces dice Carlos es lo que no se tiene en cuenta dice muy bien es como si tuviéramos la baraja tuviéramos las cartas aquí a nuestra disposición y las podemos barajar y jugar nuestra partida pero en función de cómo juegas si juegas con amor es decir juegas con armonía la partida te va a salir redonda pero si juegas con odio con rivalidad para machacar al contrario para ganarle para ese odio esa agresión esa dualidad porque en el fondo lo que estamos hablando es de esa dualidad eso es lo que te separa de tu centro de tu equilibrio y eso es lo que genera multitud de conflictos ya sabéis que en el fondo todo lo que ocurre en el mundo obedece a dos fuerzas al amor y al desamor todo lo que ha ocurrido en la humanidad si vais viendo la causa principal la causa última son actos de amor o actos de desamor actos de odio las guerras evidentemente son actos de odio todo aquello que te separa de tu esencia de tu unidad es diabólico crezando ya la etimología de la palabra diabolé lo que te separa todo lo que te une son actos simbólicos actos amorosos por eso digo son racionamientos simples que lo sabéis si estoy seguro pero conviene que lo recordéis fijaros hay una novelita no es muy larga de Arthur C. Clarke que muy poco conocida porque bueno es más conocida mejor por Odisea el espacio 2001 y tantas y tantas otras además un personaje que se adelantó también en muchísimas cosas porque él era un científico y cuando escribe eso fíjate del 66 Amazes Universo dice algo muy curioso fijaros que ya he puesto la palabra amor en esta ecuación del camino del guerrero básicamente lo que cuenta esta novela es que en el planeta Tierra estamos hablando de un futuro indeterminado el planeta Tierra va a desaparecer la población la humanidad va a morir ¿por qué? porque el Sol que nos da vida va a quedar destruido por un astro negro que se está acercando hacia el Sol y en el momento que choque contra el Sol pues va a generar unos efectos negativos entre ellos que la humanidad va a desaparecer por razones obvias y casi no tienen tiempo para poder pararlos tienen tecnología pero ese astro negro va a tal velocidad que no hay tiempo material solo hay una solución se reúnen los grandes dirigentes los grandes jerarcas de la humanidad en aquel momento dice hay una civilización galáctica mucho más avanzada que nosotros que está en el corazón de la galaxia que nos pueden ayudar porque ellos saben manipular a una estrella y por supuesto pueden desviar este astro negro para que no llegue al Sol y para que no nos destruya pero hay muy poco tiempo si queremos mandar un mensaje por métodos convencionales cuando quiera llegar ya somos fiambre dice la única solución es que absolutamente todos los integrantes de este planeta hagamos un acto de amor recíproco y cuando ese acto de amor recíproco lo hagamos lo hagamos con conciencia nos unamos todos con un mismo deseo con una misma intención ese mensaje que es amor puro podrá llegar porque no va por los los cauces habituales porque va más allá que la velocidad de la luz entonces sí que podrá llegar ese mensaje a esa cultura a esa galaxia a esa civilización y podremos evitar nuestro final el problema es que hay que unificar a toda la humanidad para que tengan al unísono un pensamiento amoroso ¿lo conseguirán? no haré spoiler o esta novela que me gusta también recomendar a autores españoles el de Álex Rovira y de Francesc Miralles la última respuesta y aquí tiene que ver con Einstein una novela muy curiosa estos dos se escriben muy bien además siempre tocan un poco la fibra ¿no? básicamente lo que dice es que bueno, sabéis que muchos científicos entre ellos Albert Einstein han buscado una una teoría del campo unificado habéis oído hablar de eso ¿no? lo que dice la teoría del campo unificado es que hay como cuatro fuerzas cuatro campos poderosos que son los que rigen la naturaleza una sería la fuerza nuclear fuerte que sería lo que une a los los quarks para que genere el núcleo del átomo otra sería la fuerza nuclear débil que generaría la radioactividad otra sería la fuerza electromagnética las partículas que están cargadas eléctricamente el fotón sería el más representante la partícula más genuina y la otra sería la fuerza de la gravedad que lo que hace es que tiene influencia sobre todas las partículas que tienen masa y el representante sería el gravitón bueno, pues lo que buscó Einstein es que esas cuatro fuerzas que parece que funcionan por separado que cada una tiene un campo de influencia dentro de de lo que conocemos dentro de la materia y de la energía por la que nosotros nos regimos en este mundo a pesar de que el 95% de la materia y la energía es materia y energía oscura pero bueno esa es otra historia para que veáis lo que sabemos del mundo que solo percibimos un 4 o un 5% de la energía y de la materia pero bueno entonces muchos científicos han buscado eso cómo unificar estos estos cuatro cuampus estas cuatro fuerzas de la naturaleza existe algo que las una igual que decía Empédocles con esos cuatro elementos de la naturaleza entonces lo que postula Alain Rovira y Francesc Miralles dentro de esta novela es que Einstein antes de morir había escrito una carta donde había encontrado la solución había encontrado la clave para conseguir que esa teoría del campo unificado fuera una realidad dice que lo único que puede unir a esas cuatro fuerzas que os acabo de comentar que eso es física pura la única fuerza es el amor pero que eso no lo llegó a revelar a nadie porque nadie le iba a creer porque ya estábamos metiendo un elemento que ya no es empírico que no es medible pero que por eso nunca se va a encontrar sencillamente porque la fuerza que une la fuerza que nos domina a todos la fuerza que es lo que nos hace que seamos mejores personas es esa fuerza del amor y no solo a nivel personal emotivo sino también uniendo a esas cuatro fuerzas de la naturaleza y esa sería la clave el secreto de la teoría del campo unificado si esto fuera verdad fijaros lo que hemos descubierto y os recomiendo también otra película ya sabéis que a mí me gusta mucho recomendar películas libros porque en el fondo las películas y sobre todo la parte visual lo que entra por los ojos es como que se fosiliza más lo incluimos más en nuestro acervo en nuestras células Bogorís bueno lo que cuenta es una historia real el protagonista cuyo actor es Pies Brosnan que hace una una labor increíble es un trampero un trampero de los bosques de Canadá que está dedicado a cazar animales pero a cazar animales con conciencia no es el cazador este descerebrado que va matando a todo bicho que se mueve y él se da cuenta de que no todo el mundo tiene ese comportamiento que hay gente que no entra con respeto al bosque que mata y que tala pues eso de una forma indiscriminada y yo que sé como vulnerando las leyes ecológicas más básicas y él pues al final consigue fama tiene que dar una charla en Londres y en esa charla en Londres que se ve en la película pues va contando un poco lo que es su concepto de la naturaleza de lo que él ha vivido de lo que él ha sentido porque él considera que él forma parte de la naturaleza que la naturaleza y nosotros no somos cosas distintas sino que estamos integrados y el que no lo sepa es que tampoco se ha enterado de qué va la vaina y él sí lo sabe porque ha sido cazador trampero y sabe muy bien lo que es entonces una de las frases que él dice en esa charla que da en Londres es que nosotros no somos dueños de la tierra que nosotros somos hijos de la tierra y si no cuidamos esa tierra al final es lo que se va a revolver contra nosotros porque es lo de siempre si nosotros no tenemos cariño no tenemos amor hacia aquello que nos rodea evidentemente lo que nos rodea por esa ley de la causa y efecto pues va a generar unas consecuencias que por desgracia es lo que está pasando ahora mensaje a Bolsonaro si me está escuchando quemar al Amazonas no es quemar solo esa selva ese polmón es quemarnos a nosotros mismos es quemar nuestro futuro es quemar nuestra esencia es ser un irresponsable es ser alguien que no ha seguido el camino del corazón es alguien que sigue el camino materialista el camino de yo me enriquezco ahora y que se fastidien los demás y eso es muy perjudicial porque ese es el sendero oscuro y el camino del corazón siempre tiene que ser un sendero de luz un sendero de integración un sendero donde se busca precisamente esa fuerza del amor que os comentaba antes bueno pues en Búho Gris se refleja perfectamente bien esa historia real de ese personaje ya no digo de su sala una película del año 75 mira que ya tiene años la película de Akira Kurosawa uno de los grandes directores japoneses de su sala un personaje entrañable un cazador también pero que era algo más que un cazador en las taigas siberianas y que bueno pues el hombre vivía de lo que cazaba de lo que comía pero siempre con un respeto absoluto hasta el punto de que todo para él todo todo lo que lo rodeaba fuera una planta fuera cualquier animal eran personas era gente de hecho cuando llegan allí unos cazadores rusos y tal dice no me des para ahí soy gente es gente pero es que gente también se lo decía al animal se lo decía a una piedra se lo decía a un árbol se lo decía a una planta cualquiera es decir gente ser una persona para la idea que todo tenía alma que todo estaba integrado y que todos estábamos comunicados entonces bueno pues al final se hace amigo de un ruso que le lleva a su casa en una ciudad y ahí no puede vivir porque es en uso ambiente y al final pues pasa lo que pasa porque cuando tú le desarraigas a alguien de su entorno de la naturaleza pues ocurre pero durante todo el transcurso de la película las enseñanzas de una forma muy humilde una persona sin conocimiento sin carrera sin conocimiento me refiero universitarios pero con un conocimiento profundo de la vida de la naturaleza del ser humano y sobre todo del amor donde todo eran personas mirad lo que decía Dersu Zala miráis pero no veis cuántas veces se nos ha dicho eso miráis pero no veis en el fondo es lo que se dice en otra película mucho más reciente ¿habéis visto Avatar? ¿qué hizo Avatar? Te veo una forma de reconocimiento te veo es decir esa conexión ese abrazo de almas es fundamental porque en el te veo hay está implícita una declaración de amor pero de amor sentido puro sentido universal veo tu alma veo tu verdadera esencia veo quién eres realmente porque ya no te puede engañar a mí me puedes engañar con las palabras con determinadas actitudes y tal pero cuando a alguien le conoces de verdad cuando estás viendo su alma ya no te engaña sabes perfectamente si es de tu clan de tu familia de tu especie de tu humanidad y todos en principio somos de la misma humanidad pero que difícil es alguna gente tiene como una serie de principios distintos a los que son los seres de luz o los seres de oscuridad y hay tantos ejemplos que os podría comentar de eso pero eso ese te veo que en el fondo es un saludo universal que se da en todas las culturas ese namasté ese es te respeto te saludo te honro te reconozco te recibo conecto el conectar ese abrazo de almas que os decía yo y bueno para ir terminando otro libro español que os recomiendo Albert Espinosa no sé si le conocéis ha salido de 50 en televisión es un personaje para mí increíble carismático tiene muchísimos problemas físicos muchísimas operaciones y aún así el hombre siempre tiene una alegría de vivir tremenda bueno pues en este libro si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven resume un poco esa filosofía que él ha que él ha vivido y que ha compartido entonces dice que en la vida pues hay personas que son que tienen como distintas categorías unos son amarillos otros son perlas otros son diamantes las personas amarillas son aquellas personas que antes o después entran en contacto contigo y te dan una enseñanza de vida te marcan te aportan algo y eso es lo que pasa que eso es el final pues bueno acabas olvidándolas o no vuelves a tener más contacto con ellas pero esos amarillos te han aportado algo en el momento clave en el momento que tú lo necesitabas luego dentro de todos esos amarillos hay algunos que se convierten en perlas dice que por lo menos hay que tener 12 perlas al año por lo menos una al año es decir es una persona que significa algo más en tu vida que además de aportarte esa frase esa conexión en un momento dado que tú lo necesitabas también ya forma parte también de tu vida ya es más que un amigo es como una perla que está ahí ya y que y que sabes que le vas a encontrar cada vez que le vayas a necesitar y viceversa pero entre las perlas de vez en cuando muy de vez en cuando aparece un diamante el diamante es esa persona sin la cual tú no serías la misma persona es esa persona que te complementa que te ayuda que es tu compañero o compañera de viaje es la persona que te hace brillar preguntaros entre vosotros cuántas perlas y cuántos diamantes tenéis o lo que dijo este escritor de Illinois norteamericano misma que hay mucha gente que no sabe que es suyo la desiderata yo esto me acuerdo de pequeño yo lo encontré en una librería de viejo una especie de panfleto y leí estas frases y me encantaron bueno estaban atribuidas no a él sino que se habían encontrado una iglesia de Baltimore en Estados Unidos y desde entonces lo puse en mi habitación y lo tenía siempre ahí cada día lo leía y cada día me reflejaba en ello porque me parecían que eran verdades inmutables y que lo escribiera alguien esto lo escribió en 1927 aunque se publicó de manera póstuma pero me parece que refleja muy bien es más largo pero bueno pero eso de camina plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda que paz puede haber en el silencio o sea te va diciendo cada cosa que tú mismo sin darte cuenta sabes que es verdad os lo recomiendo ese desiderata está en muchísimos lugares lo podéis encontrar comprar o por internet pero creo que refleja muy bien esa sabiduría de vida ese camino que todos debemos emprender por eso dicen si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas que valen mucho más que tú o que valen menos que tú nunca te compares pero que cada uno tiene que seguir su camino y las viviendas moriendas lo que os decía el arte de vivir el arte de morir esto se sabía perfectamente en la edad media y posterior hay que saber vivir pero también hay que saber morir que es el código del samurái es justo vivir y hay que saber vivir pero también es justo morir y hay que saber morir cuando llegue el momento pero para que la muerte sea plena has tenido que tener una vida plena eso es fundamental así como hay que vivir conscientemente lo ideal sería morir conscientemente y solo se muere conscientemente cuando has aprendido todo este tipo de principios de valores que las distintas tradiciones como algunas que os he transmitido aquí nos lo han dicho nos lo han repetido nos lo han reiterado mirad lo que decía Pablo Neruda hay heridas que en vez de abrirnos la piel nos abren los ojos por eso porque hay cosas que todo lo que llega a nosotros tiene un porqué nada es casual o sea un principio básico acordaros del libro de las nueve revelaciones que también hicieron película la primera la primera revelación es que no existe la casualidad no creáis que la casualidad es el azar y que las cosas lo que llamamos casualidad es una falta de información porque no sabemos concatenar una serie de hechos pero todo lo que nos ocurre en nuestra vida lo bueno y lo malo obedece a un propósito y las heridas a veces es lo que más se marca en nuestro corazón lo que más recordamos pero también lo que más enseñanza por la vía rápida nos hace aprender eso es fundamental por eso Pablo Neruda que para mí era uno de los grandes poetas y fijaros era una persona comunista es decir una persona descreída de lo que son los valores tradicionales pero sin embargo por otras vías también llegó a conocimientos muy similares a los que pudieron llegar los grandes místicos por eso nunca os fiéis de ah como este es de tal partido político de tal religión y tal no, no, cuidado por tanto es algo más que está por encima de las formas de los oficios o de las palabras sino que fijaros siempre en los comportamientos y lo que dice cada una persona para saber si al final tienes que dirigirte a él mirarle a los ojos y decirle te veo eso son cosas que se aprenden día a día de forma de una forma casi casi inconsciente y sencillamente quería recordar esta frase que resume un poco todo lo que os acabo de comentar para que entremos un poco en ese coloquio ya sabes que existir es un hecho pero vivir es un arte no lo olvidéis sencillamente lo que he expresado en esta hora un poco más de una hora son cosas que vosotros ya sabíais espero que las hayáis recordado espero que os haya pasado rápido esta hora porque en definitiva para el camino del guerrero para el camino del conocimiento para el camino del corazón el tiempo y el espacio no existe así que solo existís vosotros vuestra sabiduría vuestro conocimiento y la luz que proyectáis muchas gracias y ahora está con vosotros alguna experiencia queréis compartir un cuarto de hora tenemos ah vale porque por aquí había preguntas un segundito antes levanto ya la mano cuenta yo veo pues todo lo asociado a lo que es hablado de sufrimiento y del dolor y es cierto que a través del dolor se llega muchas veces al despertar a la gente a través de ese trauma de ese golpe traumático pues llegan a un despertar y la verdad es que sí y a través de ahí la gente empieza a saber realmente lo que es el amor lo que es la amistad y todo lo que rodea o sea que estoy totalmente de acuerdo porque en el fondo te recuerda a lo que tú ya sabías fijaros que esto que he dicho aquí en una hora y poco hay cursos hay talleres que os cobran un pastón lo cual no invalida a eso me refiero pero que en el fondo todo esto que he dicho es lo que también dicen en estos talleres de pues eso de conocimiento de autorrealización y tal porque es eso hace falta que alguien también de vez en cuando nos coja nos tarandé y nos diga pero entérate ya ¿no? que para qué estamos aquí yo creo que eso es fundamental por eso esto que he dicho para mí me viene bien porque también a mí me lo estoy recordando y yo os lo quiero compartir porque si a mí me sirve creo que también nos puede servir a vosotros María Hola Jesús muchas gracias por tu conferencia que ha estado muy interesante como siempre somos mis hijos amigos es verdad el tiempo que conocemos y me alegro mucho te felicito por el proceso que llevas lo que te quería comentar es que claro me ha venido a la idea un poco lo que también creo que el mismo Gurdier decía y ahora hay talleres modernos que seguramente conocerás que se llaman Big Mind o sea es decir como que en realidad no somos una persona sino que tenemos muchas personalidades entonces eso como encaja con el auténtico yo ser el te miro y te veo que yo estoy de acuerdo pero que también y además yo he sido actriz y soy antropóloga pues conozco también todos esas otras visiones y que además los talleres de Big Mind por si no lo sabéis pues son como como psicodramas en los que cada persona que asiste al taller va sacando unas personalidades diferentes que tenemos y es increíble lo que a veces encontramos dentro de nosotros mismos incluso en los talleres de constelaciones familiares claro también entonces ¿cómo encajarían esas diferentes esos diferentes egos o yoes que creo que Gurdier era el que hablaba de ello el primero creo y ahora todas estas técnicas del Big Mind con lo del auténtico ser lo de conocerse a sí mismo sí pero bueno si te das cuenta son como distintas técnicas distintos caminos que conducen al mismo lugar es decir en el fondo está claro que nosotros somos una unidad en sí pero una unidad que nos vemos fraccionados por eso el gran enemigo nuestro siempre es el ego el ego es el que nos hace crear una personalidad que a veces es la que queremos tener pero no es lo que somos realmente entonces lo que te dicen muchas muchas escuelas de psicología muchas terapias en el fondo lo que te están diciendo es que cuál es tu punto débil y cuál es lo que tienes que reforzar en tu vida en tu personalidad para conseguir precisamente vamos a llamarlo ese camino de la felicidad porque en el fondo todo lo que buscamos es eso cambian los nombres ¿no? pues eso el Big Mind el Mindfulness las distintas terapias gestálquicas es decir lo que están buscando es el ser humano ya sabemos lo que es y sabemos que lo que busca es la felicidad pero no lo consigue ¿por qué? por miedos por traumas por complejos por cantidad de historias entonces lo que te hacen muchas por eso existen los psicólogos lo que te hacen en muchas de estas disciplinas es que te cogen y te dicen a ver ya sabemos que tu camino bueno hace falta también que el psicólogo el maestro sepa de verdad lo que quiere enseñar o lo que quiere curar porque ese es el problema que muchas veces el que va de maestro pues crea más dolor o más daño que otra cosa pero bueno estamos hablando de la persona de auténtico conocimiento entonces lo que tiene que hacer es coger a alguien que para eso sirven este tipo de terapias y de talleres y de cursos para decir este es el problema que podéis tener y yo tengo la solución para que se quite este obstáculo se quiten estos enemigos del conocimiento que os contaba antes y podáis llegar a vuestra auténtica naturaleza es decir que vuestro ego no sea vuestro enemigo sino que realmente sea vuestro aliado pero ese es el gran problema el ego es terrorífico porque el ego es lo que nos da una visión a veces muy distorsionada de nosotros mismos pero para que no nos dé esa visión distorsionada tenemos antes que saber cuál es nuestro punto débil dónde dónde caemos en la tentación cuál es lo que nos hace desviarnos de nuestro propósito y cada uno lo sabemos a veces no nos queremos dar cuenta de ello pero cada uno lo sabemos uno puede ser la soberbia otro puede ser su extremado egoísmo otro puede ser pues sencillamente su ignorancia no se entera de nada y su ignorancia le hace que pasen las cosas sin darse cuenta y sin percibirlas otro puede ser sencillamente que su objetivo no es hacer el bien sino que es hacer todo el daño posible porque hay gente que es curioso parece paradójico pero hay personas que su objetivo es son felices haciendo el daño a los demás por suerte son pocos pero bueno hay gente que es así tiene que que haber personas que de alguna forma nos sirvan de espejo porque en el fondo es otra cosa que también ocurre hay personas que te hacen de espejo esas personas que no tragamos que nos parecen intolerantes en el fondo son reflejos de nuestra parte oscura de nuestra sombra y por eso nos rechazamos mutuamente o sea esas personas que yo con este no quiero saber nada pero por qué no sé por qué pero no me gusta bueno en definitiva María me refiero desde mi punto de vista que hay muchas técnicas muchos métodos muchas formas de llegar a la unidad de llegar a nuestro conocimiento un poco como el juego del parchís hay cuatro casillas hay distintas etapas distintas pruebas igual que el juego de la OCA pero donde tienes que llegar es al centro donde tienes que llegar es a ti mismo yo creo que esa es la clave más preguntas hola buenas tardes buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme dejado conocer esta casa y también muchas gracias Jesús por habernos recordado lo que ya sabíamos nos has dado información de muchos autores mucha bibliografía algunas muy distintas de otras entonces yo lo que saco de conclusión es algo que también has comentado que el camino lo tenemos nosotros de esta charla la conclusión que he sacado ha sido un poquito el común de todos lo importante que puede ser el desapego el amor y sobre todo el autoconocimiento dudarse en sí ninguna pero sí que quería compartir mi buena experiencia y dar las gracias a esta casa y como no a ti de madre por ser mucho el autoconocimiento pues muchas gracias por compartir esa reflexión que es un poco lo que yo he intentado transmitir sencillamente pero cada uno luego tiene que hacer su pequeño trabajo de introspección cada uno luego tiene que seguir su propio camino hay muchos caminos al final es el mismo para todos eso tenerlo claro unos llegarán antes unos más tarde otros por laberintos otros con problemas con obstáculos con aliados con enemigos pero el problema está en que nadie nos lo va a dar hecho lo tenemos que hacer nosotros lo que os decía al principio no es lo mismo conocer el camino que andar el camino si adelante gracias por tu exposición algo interesante que he podido observar que es igual que un guerrero cada uno tiene su táctica uno está vamos a decir en la legión es el soldado de choque otro está en intendencia pero lo que he podido observar es de posición es que al tener esa bibliografía tan amplia prácticamente cada uno de nosotros podemos ver desde nuestro punto de vista guerrero y nuestra especialidad la información que nos puede corresponder en cada momento me ha parecido bastante interesante lo que vale a uno pues lo dice anteriormente somos más afines a un actividad y otro y la verdad es que me ha gustado ese aspecto porque has sido reciclando cada otra de las facetas a mi gusto pues muchas gracias esa era la idea por eso no he intentado solo hablar de una tendencia de una filosofía como veis he espigado de muchísimos lugares podría haber puesto muchos más ejemplos pero claro la charla hubiera durado dos horas pero al final de todo esto está claro que no vais a acordar de todos los datos y de todos los libros no tenéis por qué acordaros pero seguro que algo que he dicho hoy algo una cosa dos diez os ha llegado dentro quedaros con eso porque ese es el mensaje que hoy tenéis que recibir ese es el mensaje que hoy ha justificado que hayáis hecho este pequeño sacrificio y que hayáis podido venir aquí que hayáis hecho